Ok, lo que le estaba diciendo era que esta está disponible, esta, esta, fíjense lo que pasa por acá, esto de Frenet, eso hay que buscarle por allí lo que significa, ¿sí? Esto tiene que ver con una curvatura y todo lo demás, pero por ahora, si nos interesa usarla, podemos ir descartando cuál, o tratar de adivinar cuál es el uso. Si no, bueno, ubicamos por allí algún libro de física sobre todo, donde esto estaría bien explicado. Fíjense que esta parte de concéntrico lo que va a hacer es colocar el eje Z, haciéndolo coincidir con el eje de simetría del cilindro. Sin embargo, fíjense, lo que les decía es que esto que está acá, ¿sí? La orientación de esto y la orientación de este sistema de coordenadas, el que se creó, es la misma. Si yo le doy aquí concéntrico, el Z está igual, pero el X y el Y no están iguales. Para este tipo de simetría, eso no importaría, pero si alguien quisiera le molestar que esto tuviera volteado, vamos a decirlo así, respecto al primero, entonces sí le molestaría. Bien. Sin embargo, aquí está otro. Esto que está acá, SCS, SC inercial, esto tiene que ver, aquí está, mira, aquí está el sistema de coordenadas inercial, construido sobre los ejes principales de inercia. Esto también se puede encontrar en un libro de mecánica clásica, pero lo que les decía era que, aunque no sepamos qué significa un eje principal de inercia, ni momentos principales de inercia, le damos un clic y vemos el efecto. ¿Está? Entonces el efecto que tiene esto, al utilizar una circunferencia como referencia, es que coinciden las orientaciones de X, Y, Z con las que tenemos inicialmente. Y aquí las tenemos en esta parte de acá. Voy a dejar esto hasta aquí. Después voy a utilizar otras referencias. Y aquí le voy a dar OK. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí ahora? Bueno, que tengo un cilindro, ¿sí? Que tiene dos sistemas de coordenadas. ¿Sí? Uno en una cara y otro en otra cara. Uno con Z normal hacia adentro del cilindro y otro con Z normal hacia afuera del cilindro. Bien. Vamos a dejar esto ahora, esa sola parte, y venimos al modelo. Entonces, recordamos que aquí en parte estaría nuestro reservorio de partes. ¿Está bien? Que se pueden repetir en el examenaje tantas veces como decidamos. Entonces, vamos a colocar aquí esto que se vea, y que no se vean los sistemas de coordenadas. Ya van a ver por qué. Bueno, dentro de un ratito van a ver por qué. Y ahora voy a desaparecer esto. Me voy aquí al modelo. Y aquí en el modelo, esto tiene un solo sistema de coordenadas local. Pero, en el ejemplo que quiero explicar, que quiero ilustrar acá, lo que quiero es colocar varias partes, llamadas cilindros, y en distintas partes. Y voy a colocar entonces varios sistemas de coordenadas locales. Y, para ello, voy a crear un croquis, para que sus vértices y sus segmentos de recta, y eventualmente una circunferencia que coloque por ahí, me sirvan de referencia. Esto es, insisto, esto es para darle un carácter didáctico al tutorial. Entonces, voy a crear, le doy un clic acá, y le digo que cree un croquis. Ahora, si recordamos, si no tengo de dónde asir el croquis, me lo va a colocar en el plano XY. Yo no quiero que él decida por mí. Le voy a decir que decida yo. Fíjense que ahí le di con la... Bueno, fíjense, le estoy diciendo que le di a la barra espaciadora, pero no se ve. Pero si desaparezco esto, entonces sí se va a ver. Entonces, voy a crear un croquis en el plano XY, en este de acá. Fíjense que para ensamblajes relativamente sencillos, se puede crear un único croquis maestro, cuando el ensamblaje es más elaborado, harán falta más de uno. Entonces, por ahora, vamos a quedarnos con uno. Entonces, le doy un clic acá, creo el croquis, que me va a servir de croquis maestro, y le voy a dar ese nombre. Aquí le voy a colocar Master. Ok. Ahí está. Y ahora, lo voy a colocar en el plano XY. Y no voy a hacer más nada. Y le voy a decir que selecciono aquí cara plana, y le doy OK. Bien. Ajá. Ahora, voy a editar esto. Voy a editar esto para tener, como les decía, aristas, bordes y circunferencias, que voy a utilizar de referencia cuando cree sistema de coordenadas local. Vámonos al siguiente video. Vámonos al siguiente video.